MOTIVOS Me hace pensar Que es muy romántico besarte frente al mar Prepara un muro y saltar hacia un jardín Y correr hacia ti Hay motivos que me hacen vivir Y hay motivos que me hacen decir Amor, 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 amor Y mil veces más amor Hay motivos teniéndote a ti Bajo la luna y el encanto de un violín O en un refugio en una noche de abril Todo hace surgir Motivos y motivos Hay motivos al irte a buscar Y ni la lluvia lo podría evitar Bajo un paraguas te hablaré Tú sonreirás El amor puede más El amor puede más Hay motivos que me hacen vivir Y hay motivos que me hacen decir Amor, 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 amor Y mil veces más amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.